La falta de recursos y la crisis por la que atraviesan muchos deportistas conlleva reflexionar si en ocasiones no se tiene para elementos deportivos, vitaminas o simplemente los aportes para ir a una competencia. ¿Cómo van a subsanar los gastos de las pruebas del COVID-19 que se deben realizar cada 14 días? Si bien es cierto, las ligas son entidades privadas, el Inder Santander pretende gestionar algunos convenios para que los atletas puedan acceder a ese requisito a través de algunas IPS. Nosotros pues mediante el instituto lo primero que queremos y que le estamos brindando a las ligas es apoyo para la aprobación de los protocolos de bioseguridad y estamos buscando en conjunto con las ligas unos convenios con las IPS y con la red pública de salud y con la gerencia del COVID-19 para poder realizar esas pruebas debido a que la mayoría de nuestros deportistas santandereanos no cuentan con el dinero suficiente para poder realizar las pruebas. Adicional a eso que el decreto establece que las pruebas se deben realizar como mínimo cada 14 días. Esta sería la mejor alternativa, pues en caso de que cada deportista deba pagar sus pruebas, esto significaría una erogación entre 200 y 300 mil pesos según el laboratorio. Es un tema muy complicado porque ahorita con la pandemia muchas personas, tanto nuestros familiares como nuestros padres o las personas que nos ayudan, se vieron afectadas y se puede decir que no hay dinero. Si pago una prueba de COVID no va a tener para pagar un arriendo, no va a tener para pagar una alimentación. El COVID-19 sigue siendo una pandemia que por momentos ha puesto en jaque al deporte hormiguero que por ahora busca soluciones para regresar a sus diferentes actividades.